Por ti, viviré la vida, mi esperanza Y se mi fe, la vida, mi esperanza Tú te liberó Libertad, libertad Es la libertad Como una amiga se da accanto a mí Y mi sonido, me crezco, me libero Es la libertad 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 Y mi esperanza Tú te liberó Libertad 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 Es la libertad Libertad Libertad